Amigos, muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Calderón para Revoler TV y Ángel Guardián. Tenemos a continuación la siguiente entrevista. Está con nosotros el señor Martín Moreno. Señor Martín Moreno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Su carro, ¿cuál es dentro de los radiotaxis? Secretario de Comunicación Social de Radiotaxis. En este momento, señor Martín Moreno, ¿cómo ve usted la labor de las casetas de vigilancia que se ubican a la salida de Tecomán para revisar a los usuarios del transporte de los taxis? Pues las muy deficientes, la que está para la salida de Cerro de Ortega está mal ubicada porque la salida debería de ser a la derecha y la caseta pues es inoperante. La otra caseta pues sí viene funcionando, pero no todos los encargados del orden cumplen con su misión y también nosotros reconocemos que algunos taxistas no se paran a checar ahí, cosa que nosotros estamos ya conminando a todos a que por obligación se deben de parar si no se les va a infraccionar o de lo contrario la Comisión de Vigilancia de la Unión los va a castigar. Pero hay otra cosa que también quería agregar. Adelante, adelante. Mira, estamos viendo que últimamente hay un taponamiento total, un caos vial porque por cualquier fiesta una quiebra de piñatas tapan calles o porque se murió fulano o sultano tapan las calles, ponen unos trailonones tapando las calles y todo. Yo siento que los compañeros de la funeraria deben de hacer la voz diciéndoles que los inviten a velar a sus deudos en sus velatorios, buscar la forma de cambiar esa cultura de velar a los difuntos en las calles sino que mejor se vayan a un velatorio o inclusive que el ayuntamiento tenga un velatorio municipal para las personas de escasos recursos porque ya no es posible, ya Tecomán ya es una ciudad y la ciudadanía nos exige servicio y el problema es que cuando nos piden una llamada emergente que no sabemos si se trate de algún enfermo o algo que tengamos que llevar a urgencias pues no podemos moverlo rápido porque nos hacen rodear por el caos vial que hay. También en el centro, a diario, a diario tenemos un caos vial. Ahí se necesitan mejores estrategias de vialidad para buscar la forma que se mejore la cuestión de la vialidad en el municipio. Sí, señor Martín Moreno, gracias. Está bien. Para la LVTV, Encle Guardián, reporta su amigo Eduardo Calderón. Gracias. 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 Gracias.